El nuevo presidente español, Pedro Sánchez, tuvo su primera reunión de gabinete, anunció el incremento en las pensiones y confirmó que las citas ordinarias del Consejo de Ministros serán los martes en lugar de los viernes, medida que podría tener consecuencias políticas. Sánchez confirmó en conferencia de prensa que este cambio es por motivos de organización y con el fin de planificar y anticiparse los acontecimientos y responder a los problemas con premura y eficacia. Agregó que buscarán ir por delante de los problemas, hacer crecer la economía, el diálogo territorial y el máximo equilibrio mediante el Estado descentralizado. También estableció entre sus prioridades responder al cambio climático y, por supuesto, la erradicación de cualquier forma de discriminación. El Ejecutivo buscará marcar la agenda desde principios de la semana, cuando tradicionalmente se reúnen las direcciones de los partidos. Los martes inicia la Junta de Portavoces del Congreso y el Senado para ordenar asuntos que irán al Pleno, así como sesiones plenarias en la Cámara Alta. Como parte de otra de sus primeras acciones, reveló ante la prensa que fue aprobada este martes la subida de 0.9% de las pensiones con efecto retroactivo. Esta alza se produce con efectos retroactivos al primero de enero y si la inflación sube más, los pensionistas recibirán antes de abril del 2021 la diferencia en una sola paga. Adelantó que esto es una intención también de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, por lo que se necesita dialogar. La renovación del Pacto de Toledo en cumplimiento con los compromisos de la estabilidad financiera.